Fíjense lo que pasó en Venezuela. Venezuela cuando tuvo el barrio de petróleo a 100 dólares, generó que millones de venezolanos que estaban excluidos pudieran tener también alimentos y algún tipo de inclusión social. De hecho, ese fue el sostén de Chávez en los primeros 8 años de su gobierno. Cuando se termina la bonanza del petróleo, Venezuela va al caos. Hoy el principal sostén de Venezuela es que Estados Unidos le sigue comprando el 90% de su petróleo. Si mañana Trump dice no le compramos más a Venezuela, le compramos un poquito más a Arabia Saudita, lo que hoy vemos en Venezuela, 1000% de inflación, 20% de caída del PBI, 130 muertos en el último mes y medio, estalla por los aires. Entonces la idea es cómo hacer sustentable un proyecto de inclusión que no solamente sea tener para comer, sino también tener otra calidad de vida. Hoy hubo cruces fuertes de Maduro con Mauricio Macri. Lo llamó sanguijuela. Maduro al presidente Macri y Lanata, que fue a hacer un informe a Venezuela, no lo dejaron entrar, lo deportaron para la Argentina. Este mediodía, Jorge Lanata y dos acompañantes fueron deportados de Venezuela. El periodista y su equipo habían viajado para hacer un informe sobre la grave crisis que vive el país caribeño. La historia es que no, 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 fue bien rentada en base a nada, porque probablemente no había ningún motivo. Pero esta no es la primera vez que el conductor tiene problemas en Venezuela. En 2012, él y su equipo fueron demorados en el aeropuerto, acusados de espionaje. ¿Qué se llama allá abajo? Me voy a tener que ver la puerta por el lado. No voy a ir. ¿Ya están avisados si van a ir a la embajada? ¿Lo está grabando? ¿Ya está grabando eso? ¿Para, para, para? Sí, sí. Vamos, vamos. Me voy a quitar la cama. Al enterarse de lo ocurrido con Lanata y su equipo, el canciller argentino expresó su disgusto por lo ocurrido. Lo que ha pasado es una clara restricción a la libertad y sobre todo a la libertad de prensa, que es uno de los elementos angulares para que un país pueda considerarse democrático. El conductor de Periodismo para Todos estuvo detenido e incomunicado durante tres horas en una oficina de migraciones, fuertemente custodiada por efectivos militares. A alrededor de diez tipos de seguridad rodeando nuestro tiempo, había ejército, policía, etcétera, incluso incomunicados entre nosotros mismos. Yo estuve acá con Martina, con mi asistente, y a veces no nos dejaban ni hablar a nosotros. Bueno, ahí estaba lo que sucedió a Jorge ahí en Caracas. No, ahora nadie quiere reivindicar a Venezuela. Creo que ni Lagarre salió a reivindicar a Venezuela, a Maduro, diciendo que lo tienen cercado, que lo quieren desestabilizar. Pero no sé si se dieron cuenta que hoy nadie, por lo menos dentro de la dirigencia política, no se la ve a Cristina, a Unidad Ciudadana, hablando loas como sí en otro momento de Venezuela. Pero tampoco repudiándolo. No, es el mismo silencio que utiliza condebido. En algo mejoraron, porque en el 2012 le pasó lo mismo al equipo de la... En realidad no le pasó exactamente lo mismo. Los apretaron, los mantuvieron allí guardados en la aduana durante ocho horas en el 2012, y el propio embajador en ese momento kirchnerista estaba del lado de Maduro. Murieron seis periodistas en las últimas 48 horas en Venezuela. Y la situación es de una gravedad absoluta. Y ver la complicidad de gran parte de la clase dirigente argentina marca la locura y hacia dónde podíamos ir, ¿no? Bueno, la Cámara de Diputados no se puede juntar a hacer una declaración sobre el tema de Venezuela. Una declaración de condena a Maduro. Claro, de condena a Maduro, pero no solo el kirchnerismo. El sector del PJ, incluyendo el bloque de justicia de Diego Bocio, no bajan a dar número para hacer ese repudio. Bueno, y en medio de todo esto, Gil Scarbo se comparó con la procuradora venezolana, se empardó diciendo que era una perseguida por Macri, igual que la procuradora venezolana por Maduro. Bueno, ahí tuvo el respaldo igual de otros procuradores, ¿no? No solo el kirchnerismo, sino también las organizaciones de izquierda. Muchos, yo creo que desde Chávez para acá, estaban en un proceso de admiración con Venezuela y una confusión de la que no quieren salir. Pero ya era evidente, incluso antes de Maduro, que este era un proceso probable. Cuando asumió Maduro, que le puso características personales, terminó de destruir a Venezuela. Lo curioso es lo que vos decías, que vienen viviendo de Estados Unidos desde hace rato. En el tiempo de Chávez también. En Venezuela, claro, claro. Hay tres temas. Porque no diversificó su matriz productiva. Se primarizó más que nunca. No, y lo que podía lograr como un bienestar pasajero, que era con el boom de los precios del petróleo, tener reservas enormes en el Banco Central y poder importar alimentos, bueno, en algún momento se le cortó, porque entre otros países de Argentina ya no le quieren vender más alimento porque no pagaron, dejaron un tendal de empresas a las cuales no le pagaron. Entonces, es una situación muy complicada. Me parece que plantea la discusión que también está en esta elección, no sé si está, por eso se los abro como tema, de la sustentabilidad de los proyectos de inclusión social. Es decir, todos quieren, obviamente, mejorar los ingresos de la población. Ahora, el desafío es que eso sea sustentable. Que vos puedas crear infraestructura a través de la obra pública, a través del sector privado. Es decir, que vos puedas tener un modelo de desarrollo sustentable en el tiempo y que no dependa de que un día te bajó los precios de las commodities que exportás y entraste en una crisis terminal. Bueno, pero ahí hay varias cosas que resolver. Una tiene que ver con el primer tema que tratamos, que fue el del dólar. Cuando se desacopló o no acopló en el 2016 con la inflación que tenías, terminaste retrasándolo. Es ahora en las elecciones. O después te termina, digamos, explotando en algún punto. Apostaste a que la plata fuera a los LEVACs, también tuviste un problema en inversión. Para mí, la manera de crear un modelo de desarrollo en la Argentina es apostar a sectores que son sostenidos por pymes. Es decir, si vos me decís, creció la construcción. ¿En qué? En obra pública. Creció la construcción en vivienda, tenés algo sustentable. Lo tenés en obra pública, no lo tenés sustentable. Te creces o protegés o lográs la manera de que funcionen. Las pymes relacionadas con lo textil, con zapatos, con las discusiones que estamos teniendo hoy, tenés un modelo de desarrollo. El 70% del trabajo lo da la pyme. Esta es la apuesta. Sí, nosotros creemos una visión mucho más global. Y acá, la Argentina, lejos de estar en una burbuja subsidiada, lo que tiene que generar son las condiciones para ser más competitiva. Y es por eso que nosotros estamos haciendo el plan de obra pública más grande de la historia argentina. Y no solamente invirtiendo, sino mejorando los precios, obra que empieza, obra que se termina, las obras importantes que son las obras para siempre, 20 aeropuertos, más autopistas que se hicieron en el último 20 años. ¿Tiene a Macri que alguien como Maduro, obviamente muy desprestigiado a nivel internacional, lo llame sanguijuela? No, hasta altura, ni suma, ni re. No, porque el gobierno hizo mucha campaña. Yo creo que Cristina iba a cualquier lado. Cristina no sabía dónde iba, digamos, en la última etapa. Pero mucha campaña dijo el gobierno de que Argentina iba a Venezuela. Yo no creo eso porque Argentina no es... No, no iba a Venezuela. ...el peronismo y demás que no iba a dejar que fuera Venezuela. Pero había algunas medidas que tenían que ver con la locura, digamos, de Venezuela. Por ejemplo, el Cepaldola fue una medida que iba con la idea de que vos podías controlar absolutamente todo. Ahora, le conviene, porque el gobierno ha puesto mucho ese mensaje, diciendo, miren, vean el espejo de Venezuela hacia eso y vamos. Yo creo que igual es impenetrable el voto de Cristina en términos de que no consume estas cosas, no consume lo de Maduro. Pero lo que consume todos los días, o lo que no consume, como digamos, alimentos. El tema abajo es ese. La economía que no funciona, la pobreza, lo que no tengo para vivir, Maduro... Pero eso no es solo ese voto de Cristina. Hay una clase media progresista que también apoya... De hecho, se expresa en la capital federal. No, pero además el discurso contrafáctico. Si hubiese seguido Cristina, hubiese pasado esto. Y es muy difícil para el gobierno, digamos, sostenerlo y mantenerlo. Porque es algo que no sabemos. Es incomprobable y solo puede ser la fe de quien emite ese mensaje sostener eso. Y la verdad que el que está escuchando eso dice, ¿y qué sé yo? Y tenemos el caso de Santa Cruz, que gobierna el kirchnerismo hace 30 años y vemos cómo de las vacaciones de verano a vacaciones de invierno no comenzaron las clases. Está bien, pero no es lo mismo una provincia como Santa Cruz que un país, digamos. También es una comparación bastante antojadísima. Pero hay una gestión que viene hace 25 años y que lleva a una provincia, después de una enorme bonanza, a estar quebrada y no empezaron las clases. Digo, para que dimensionemos el problema que tiene la provincia. Vamos a una tanda. Cuando volvamos a hablar un poquito de lo que la seduce a Elisa Carrió. La seducen con un choripán. A Lilita Carrió. Mirá la confesión de Lilita. Y blanquearon a Durán Barba. Mirá en la Argentina donde hace falta que todo el mundo blanquee. Dejo de estar.